Oye, nos encontramos aquí en la plaza de Cotocoyao, Loco Snook te saluda, el organizador de Sangre por Sangre, brother, estamos con John Lee, el ganador de este filtro, brother, que será en Guayabamba. John Lee, cuéntanos, ¿cómo te sientes, brother? Bueno, mi gente, ante todo, con mucha energía, con mucha alegría, positividad ante todo, porque la idea es esa, compartir post-light, trap, post-light, no se escribe nada, todo sale al momento. Estamos dispuestos a conocer una ciudad más, gracias al freestyle, gracias al rap, gracias al hiccup, gracias a este movimiento que somos una familia. Pues nos vemos en Guayabamba, en el Sangre por Sangre, John Lee está en el área necro, así que activo. Oye, así que ponte pilas, brother, estamos activos con la interparroquial, un saludo para toda la gente en Guayabamba, toda la gente que está detrás, loco. Oye, brother, y otra pregunta bien, loco, que tenemos ahí, loco, ¿qué harías tú con el premio si tú sales campeón de la interparroquial? Bueno, realmente, yo hago freestyle, no realmente por el dinero, porque el dinero va y viene, si me entiendes. Si quisiera dinero, me pongo a trabajar en cualquier otra cosa, un trabajo que me dé un sueldo mínimo, un sueldo máximo, X. Yo hago el rap por el arte, por amor al arte, por la magia que compartí. Y mi gente, si ganó en Guayabamba, créalo, que lo primero que haría sería visitar los colegios de esa comunidad, de esa locación, para llevarle freestyle. Y que conozcan del freestyle, así que se quiten ese estereotipo de que los freestyles somos delincuentes, somos antisociales, nada que ver. La idea es culturizarnos y llevar más información cada día a los colegios, a las comunidades, y saber que el freestyle está en el área, que Venezuela está en el área y Ecuador está en el mapa. Oye, brother, así que ponte pilas, la invitación está hecha, ponte pilas a la interparroquial que se va a llevar en Guayabamba. Estamos con John Lee, esta es la plaza de Cotocoyao, sangre por sangre activos, men. Nos vemos en el siguiente.